Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Volvemos a hacer este vídeo y como primera medida vamos a agradecerle a un seguidor del canal que nos enorgullece que sea seguidor del canal. Es un perito en balística de la ciudad de Rosario, ingeniero mecánico el señor, que nos hizo una hermosísima donación. Nos mandó de regalo este hermoso cañón de fusil FAL, pero para que vean que interesante, está seccionado a la mitad. Entonces nada mejor que como homenaje a este hermosísimo regalo que nos han hecho, que es ideal para dar clase, aparte de mandó la mejor mitad que es la que tiene el agujerito de la toma de gases. Entonces, muchísimas gracias. Vamos a hablar un poquito sobre estreados. Balística interior, puntualmente estreados. Ya hay un vídeo anterior sobre estreados que está explicado todas las generalidades del estreados, definición, tipos de estreados y cuestiones generales. Pero este es un vídeo un poquito más específico que complementa al anterior. Yo en el vídeo anterior había dicho que es un tema muy largo, muy complejo, tal vez uno de los temas más complejos que hay en balística, y este es uno de los vídeos que complementa. Les recomiendo que vean el vídeo anterior, si no, hay cosas que no van a comprender. Bueno, ya sabemos que es un estreados, son líneas paralelas helicoidales, que se tallan en el interior de los cañones de las armas de fuego, para imprimir un efecto giroscópico a los proyectiles, y de esa manera darles estabilidad balística, estabilidad giroscópica. Ustedes saben que hay dos formas de obtener estabilidad en un proyectil no esférico. Uno es con aletas, como es el caso, por ejemplo, de un cohete, y el otro es con movimiento giroscópico, o sea, moviéndose sobre el eje y logrando el efecto del trompo. Eso es un movimiento giroscópico. Habíamos explicado que el movimiento giroscópico también genera, hay dos movimientos deseados, que es el movimiento de rotación, o sea, el movimiento de giro sobre el eje, y el movimiento de traslación, que es que la va lavada de un punto al otro, y hay movimientos indeseados, como por ejemplo la anotación, la precesión, y demás. Bueno, hasta ahí, eso está haciendo un repaso hacia vuelo de pájaro, de lo que habíamos hablado en el otro video, que como ya les dije, recomiendo que lo vean. Bueno, vamos a hablar un poquito de las partes del estriado, para que hice este dibujito. Vamos a analizarlo rápidamente, porque ya esto lo doy por sabido. Recordamos, esto es un cañón en vista de corte, este diámetro que está acá, es compatible con el diámetro de la bala, propiamente dicho, estos que está acá, es el fondo de estriado, grove en inglés, fondo de estriado, esto que está acá, son los campos de estriado, este es el campo de estriado, o land en inglés, esto es el calibre del arma, este es el calibre del arma, y este es el diámetro de la bala, propiamente dicho. Esto es el macizo, ven que está sombreado, esto es el macizo de la estría, el costado es el flanco, flanco de carga y flanco de escape, según el sentido de giro del proyectil. Entonces, recordamos, el ánima, o sea, el interior, bore en inglés, los campos de estría, distancia entre campos, distancia entre fondos, esto es el macizo, todo esto completo que está sombreado, ahí lo ven, es el macizo, flanco, flanco, un flanco es de carga, y el otro es de escape, dependiendo del sentido de giro que se le imprima al proyectil. Bueno, hasta ahí está bien el repaso. Vamos a hablar un poquito, vamos a colocar el cartucho completo, como sería en la recámara, en un cañón de FAL, ahí lo ven, toma de gas, acá iría hasta la rosca del rompellama, de la apagallama, este es un cañón de fusil FAL, FN FAL, fusil automático ligero, fusil automático leger. Bueno, hemos mostrado el dibujo, hemos explicado las partes, antes vamos a explicar el sentido de giro. El fabricante, cuando diseña el estriado, le tiene que poner un sentido de giro, que puede ser a la derecha o a la izquierda, según su gusto. Si el sentido de giro es a la derecha, es dextro giro, si es a la izquierda es levo giro, ¿entienden? Bueno, ustedes van a ver que dice, cuatro estrías en dextro giro, bueno, eso quiere decir que gira hacia la derecha, si tiene las estrías en levo giro, gira hacia la izquierda, no hay mayor ciencia, no va a cambiar, es una decisión del fabricante, no es que es mejor si gira por un lado, gira para el otro, no hay absolutamente ninguna diferencia, lo que sí cambia, es que uno u otro pasa a ser el flanco de carga, y el otro flanco de escape. Por ejemplo, en un dextro giro, en un sentido así, el flanco que se opone, es el de carga, y el que da salida, es el de escape. No hay mucho que pensar en eso. Obviamente, tradicionalmente, el flanco de carga, que el flanco de escape. Otra cosa que habíamos hablado, es que están los estríos de paso constante, como por ejemplo el del fal, y hay de paso variable, que puede ser progresivo o regresivo. Por ejemplo, el malniger carcano es progresivo. Arranca con un paso menor, y después se va haciendo más cerrado. Vamos a hablar del paso de estrío twist. Paso de estrío twist, es la cantidad de vueltas, en una determinada medida. Si lo, en pulgadas, muchas veces, generalmente se mide en pulgadas, twist, de hecho, es en la nomenclatura anglosajona, en pulgadas, y nosotros lo encontramos, por ejemplo, un paso de estría de 1 en 10, 1 en 12, 1 en 16, quiere decir que pego una vuelta, en 10 pulgadas, una vuelta en 12 pulgadas, una vuelta en 16 pulgadas. Eso vendría a ser, paso de estría. Si nosotros vemos, está expresado en, dice twist, 1 barra 12, es como se expresa, que es, 1 en 12 pulgadas, 1 barra 12, lo van a encontrar en muchas tablas, así expresado, quiere decir que da una vuelta, en 12 pulgadas. Eso es una longitud, tradicional, para un calibre 30, un calibre militar. Ahora bien, ¿cómo se determina el paso de la estría? El paso de la estría, básicamente, ya está establecido, depende del diámetro, del carpucho que vamos a usar, del calibre, depende, incluso dentro de un mismo calibre, puede dar diferentes pasos de estría, si va a ser un fusil, para utilizar puntas más livianas, más pesadas, ahora lo voy a explicar, pero básicamente hay una fórmula genérica, que se puede usar, que se la voy a dar, como dato anecdótico, para calcular, en sistema fraccional de pulgadas. Twist, o sea, paso de estría, es igual a 150, que es una constante, por diámetro de la bala elevado al cuadrado, expresado en milésimas de pulgada, por ejemplo, podría ser 308, sobre largo de la bala, expresado en milésimas de pulgada. Entonces, sería, Twist sería, 150 por 308 elevado al cuadrado, sobre largo de la bala, expresado en milésimas, y se hace la cuenta, y le va a dar un número. Ese número, vendría a ser, por ejemplo, este daría, para un tiro de 308 estándar, más o menos, 10, o sea, que sería, 1 en 10 pulgadas, que es el paso estándar del 308. Ojo, esta es una cuenta de aproximación, para que tengas una idea, pero no necesariamente funciona, porque, porque, dentro de este mismo diámetro, tenemos el 308 Winchester, que es el 762 por 51, el 3006, y también el 300 Waterby, y el 300 Winchester Magnum, que tiene el mismo diámetro de bala. Así, son todas 308. Así que, bueno, se diferencia el paso de estría, acá traje dos cajitas sierra, esta tiene 308, 150 Aranys, y esta 180 Aranys, o sea, mismo diámetro, obviamente, diferente longitud, porque hay diferente peso, ¿está? Mismo diámetro, diferente longitud, porque hay diferente peso, 180, 150. Cuanto más pesada es la bala, es conveniente, un estriado más cerrado, a ver si se entiende. Si yo quiero un 308 Winchester, tiro clásico, que va a tirar tiros muy livianos, 1 en 12 andaría bien. Si yo ya quiero andar tirando 180 Grimes, 1 en 12 me va a subestabilizar, 1 en 10 sería lo ideal. El caso más emblemático de esto fue el M16. Cuando sale el M16, el primero, la primera versión, era para el tiro estándar norteamericano, del 5.56x45 de 55 Grimes. Y el paso de estría era 1 en 14. Los tiros salían subestabilizados, o estabilizados con lo justo. La ventaja que tenían, era que ni bien pegaba, la bala volcaba, obviamente, y hacía heridas bastante lacerantes. Esa es la ventaja que tenía. La desventaja que tenía, es que no siempre llegaba a estabilizar bien. Cuando se modifica la bala del 5.56x45, y se adapta el MUER tiro belga, de 62 Grimes, lo que sucede es que directamente ya no estabilizaba el 1 en 14, entonces se lo modifica a 1 en 12, tampoco estabilizaba, y después la última modificación, es 1 en 7,5, que es lo que tienen actualmente, que sí estabiliza, 1 en 7,5 estabiliza los de 62 Grimes. Hubo, por ejemplo, el Steyr AUG, o el Ruger Mini 14, toman intermedios, 1 en 9, 1 en 10, más o menos, como para que puedan estabilizar los dos tipos de punta, la liviana, la original, de 55, y la actual de 62, y bueno, ya les dije, el M4, y las últimas versiones, del M16A2, M16A3, ya eran 1 en 7,5, para estabilizar, ahí tienen un ejemplo, de lo que sucede, cuando se modifica el peso de la bala, en forma sustancial, lo que pasa que dentro, acá hubo un cambio muy importante, porque una balita tan liviana, pasar de 55 a 62 Grimes, es un montón, pero, en el rango de peso normal, no hay mayor diferencia, vamos a analizar ahora, otro temita, que sucede, si, entonces uno puede decir, bueno, entonces le pongo, un paso de estría, mucho más cerrado, total, mejor que sobre, y no que falte, bueno, podría ser, pero, que sucede, si yo le pongo un paso de estría, excesivamente cerrado, tengo lo que se llama, sobre estabilidad balística, lo que sucede, es que aumenta el RPM, el giro del proyectil, en el vuelo, o sea, se incrementa demasiado, y, se incrementan, los movimientos indeseados, básicamente, incrementa la anotación, y la precesión, que yo lo he explicado, más de una oportunidad, pero que lo voy a volver a mostrar, dijimos que los movimientos deseados, son rotación y traslación, o sea, del punto al punto B, y rotación para dar estabilidad balística, sabemos que el proyectil, viaja tangente, a la trayectoria, a la parábola de tiro, a la trayectoria, viaja así, no viaja, viaja así, viaja tangente, tangente a la trayectoria, bueno, si nosotros le ponemos, un paso de estría, demasiado cerrado, forzado, ya para el calibre, lo que logramos, es, exacerbar, la velocidad de rotación, al exacerbar, la velocidad de rotación, generamos, más efectos indeseables, puntualmente, más nutación y precesión, corremos a riesgo, que el tiro pegue de costado, corremos a riesgo, de lograr la desestabilización balística, o sea, que vuelque, en vez de volcar en el aire, por subestabilizado, como podría pasar, si gira muy lento, se exacerba demasiado, la nutación, la precesión, y el tiro, empieza a perder precisión, otro problema que tenemos, con un estriado muy cerrado, es que, incrementamos las presiones, no es un tema, gravísimo, pero, se incrementa la presión, y otro problema que tenemos, con un, estriado muy cerrado, es que, podemos llegar a saltar la estría, por ejemplo, si utilizamos, puntas de plomo, por ejemplo, en un Winchester palanquero, podría saltar la estría, por decir algo, en un fusil, con, con, con proyectil, con bala en camisa, no debería pasar, pero si se genera, muchísimo más estrés, bueno, por ejemplo, el fusil Mauser, modelo argentino, 1909, tiene un paso de estría, de uno en diez, que es un paso de estría, perfecto, para estabilizar, los, tiros clásicos, del, del fusil Mauser, 164, 164 gramos, por ahí, y hasta 180, andarlo más bien, es un, paso de estría, razonable para el fusil, en el, como explicaba, los, algunos, fusiles, tienen la problemática, que, tienen, amplia, un, un amplio, margen, de peso de punta, entonces, obligan al fabricante, a elegir, o, un paso de estría, más cerrado, para que tire del medio, a las más pesadas, o un paso de estría, de estría, más abierto, para que tire del medio, a las más livianas, se dan algunos calibres, generalmente, ya está establecido, y los fabricantes, utilizan, pasos de estría, convencionales, y los fabricantes, de munición, fabrican municiones, que se adecúan, a casi todos, los, los pasos de estría, de los fusiles, pero bueno, no está mal aclarar eso, porque a veces, uno dice, este fusil, pega mejor, con las puntas livianas, que con las puntas pesadas, o viceversa, vamos a hablar un poquito, del estriado, del arma corta, el estriado, del arma corta, es importante, el paso de estría, típico, de las armas cortas, es uno en dieciséis, hay muchos, pero el típico, el clásico, es uno en dieciséis, esto se produce, porque, generalmente, el arma corta, siempre sale, sobreestabilizada, en realidad, siempre sale, sobreestabilizada, pero, como las velocidades, son muchísimo menores, las balas, son generalmente, de mucho más diámetro, que las de fusilería, y los alcances, son mucho menores, no hay, tanto problema, de tener, mutación y precesión, prácticamente, es despreciable, cosa que en el fusil, no, ese es un tema, también, importante, a tener en cuenta, bueno, hemos hablado, un poquito, creo que se han analizado, los temas, que más se puede hablar, del tema, bueno, con respecto, a los pasos variables, hoy ya prácticamente, no se utilizan, no, no, son una complicación, total, y no, no se están utilizando, que más puedo decir, ah, desgaste del estriado, el desgaste clásico, del estriado, que también varios me preguntaron, aprovecho que estamos hablando del tema, se da, básicamente, en dos lugares, a la salida, esta es la recámara, acá queda, el cartucho, está como para disparar, acá, estaría la bala, vamos a hacer de cuenta que, ahí, ven, ahí estaría la bala, alojada, el, el desgaste clásico, se produce, en el primer tramo, a la salida de la recámara, acá, bueno, es lógico, donde están los mayores, esfuerzos, y las mayores temperaturas, se produce erosión, porque se come directamente, el carbono del acero, por una cuestión lógica, no, bueno, obviamente, la bala, avanza, a lo largo del cañón, eso es normal, y, el segundo, la segunda zona de desgaste, que es la más grave, porque es donde se produce, la precisión, es, en el último tramo, del cañón, que es lo que sucede, acá se produce, un reingreso de oxígeno, y ese reingreso de oxígeno, se inflama, se produce un fogonazo, y eso produce, erosión, en la boca del cañón, también lo expliqué, una vez, cuando hablamos del, del, del FAMCA, que, al ser un cañón, muy corto, tiene el PEC, el punto de estricta combustión, leían ese tema, es muy importante, le queda afuera, y eso produce, un desgaste exacerbado, de los cañones, tener el PEC afuera, es, es muy malo, para un fusil, y eso produce, el desgaste exacerbado, del tubo cañón, en el último tramo, por eso, hace tanto ruido, el FAMCA, y por eso, hace tanto fogonazo, que tiene el punto de estricta combustión, fuera del, del tubo cañón, o en el límite, es una cosa, muy, muy negativa, por eso, yo siempre, me manifesté, en contra de esa reforma, dije, que parece, es una barbaridad, bueno, cómo se puede solucionar, una solución, clásica, de los tiradores, es, cuando el fusil, se desboca, se le dice, que cuando empieza, a perder precisión, por la erosión, en el último tramo, que es lo que, en última instancia, nos da, el último empuje, de precisión, lo que se hace, se le corta un poco, el cañón, en los fusiles de caza, se puede hacer, se le saca una pulgada, se le hace de vuelta, la boca, y se recupera, un poco de vida, para ese cañón, que ya está, próximo a morir, por ahí, para un fusil de tiro, de precisión, no tiene sentido, pero para un fusil de caza, que, con que, a 100 metros, pueda meter, todos los tiros, en dos pulgadas, dos pulgadas, estoy diciendo, a 100 metros, a ver, un fusil de caza, que a 100 metros, pega, en este, círculo de acá, sirve para cazar, no es lo ideal, pero sirve para cazar, sin mayores problemas, bueno, espero que este videito, cortito y sencillo, sobre, estreado, les haya gustado, si les gustó, denle un like, suscríbanse al canal, y, recomienden el canal, y si quieren, seguir haciendo donaciones, con todo gusto, las vamos a recibir, y como ven, las vamos a mostrar, y les vamos a hacer, los honores, que les corresponde, nos vemos, nos vemos en la próxima, auspician armas y militaria, estudio jurídico integral, belgrano y asociados, ciudadanía italiana, nacionalidad española, derecho internacional, penal 24 horas, accidentes de trabajo, accidentes de tránsito, divorcios, sucesiones, y jubilaciones, y jubilaciones, y jubilaciones.